En este concurso, algo inédito, segundo felicitarlo por el estómago, han comido todo, no me quedo nada. ¿Cómo que no quedo nada? No, no quedo nada, nada. ¿La contamos para seguir? Yo traje un tupper, ¿qué hago? No, mira el poste, mira el poste ahora. Ahí, ensalada, fruta. No, pero sinceramente agradecerles y pedirles, como lo hago siempre, ayer, antes de ayer lo hice en el departamento de Golobochú y en estas horas en el departamento de Paraná, el acompañamiento para lo que falta. Si bien es cierto que la militancia, cuerpo a cuerpo, personalmente, del candidato o los candidatos con la gente, es necesaria o imprescindible, también ahora con lo que pasa con las redes sociales, es también muy importante el contacto con miles y miles y miles de empleados a través de las redes sociales. Así que, como ustedes han tenido la buena onda y las ganas de prenderse en esto que, repito, nunca se había hecho y que nos ocurrió de buenas a primeras y terminó siendo una acción, desde todo punto de vista, favorable, positiva, porque mostró en más de 200 lugares de la provincia lo que era un antes y lo que era un después de estos 10 años de Néstor y de Cristina. Lo que resta de aquí a los 11 y de los 11 al 27 es tan importante como lo hicieron desde aquel momento hasta ahora. Así que, de corazón agradecerles, vamos a tener otro encuentro. Aquí hay un compañero que me lo pidió para más adelante, en el futuro, un compañero federal, del Centro de Milagros de Federal. Me lo pidió para el 2015 el encuentro, seguramente lo vamos a tener. Pero de aquí al 2015 hay que hacer muchas cosas y ponerle lomo a Cristina para que lo que ella y Néstor soñaron por esta Argentina se pueda cumplir. Así que, de corazón agradecerles. Seguir militando en las redes sociales a full. Hay que militar e invitar a militar en las redes sociales porque es una herramienta, hoy, de las más importantes para lograr un objetivo como lo planteamos nosotros. Así que, de corazón, muchas gracias. Un aplauso para los mozos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!